El hambre en el mundo sigue aumentando, afirma un nuevo informe de la ONU de junio de 2022. En 2021, el hambre afectó a 278 millones de personas en África, 425 millones en Asia y 56.5 millones en América Latina y el Caribe. Según un nuevo informe, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, 828 millones de personas, es decir, casi el 10% de la población mundial padecen hambre. La crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos han empujado a millones de personas a la inseguridad alimentaria. Ciclones, inundaciones, sequías… Estos devastadores fenómenos dejan desamparadas a miles de personas cada año. Tras una catástrofe natural, la gente pierde tierras, ingresos y cobijo. Las catástrofes climáticas incitan a la gente a desplazarse y buscar refugio en otros países o buscar otros recursos, lo que contribuye a los conflictos y las guerras. El informe anual de la ONU señaló que la variabilidad climática que afecta a las precipitaciones y a las temporadas de siembra, así como los fenómenos climáticos extremos como las sequías e inundaciones, son algunos de los factores clave del aumento del hambre, al igual que los conflictos y las recesiones económicas. Madagascar. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de un millón de personas del sur de Madagascar intentan desesperadamente sobrevivir a la primera hambruna causada por el cambio climático mundial. En el centro de esta crisis está la falta de lluvias desde hace 5 años, que a su vez ha provocado una explosión de tormentas de arena debido a la erosión del suelo y la deforestación de las últimas décadas. Según Alice Raymond, del Programa Mundial de Alimentos, en algunas zonas ya no crece absolutamente nada, así que la gente sobrevive a base de langostas, fruta y hojas de cactus. Las hojas de cactus solían utilizarse como forraje para el ganado, pero la gente nunca las comía. La situación se agrava por el hecho de que incluso los cactus se están muriendo poco a poco por la sequía en las condiciones climáticas actuales. Para sobrevivir, la gente está abandonando su propia producción agrícola, vendiendo ganado, campos e incluso sus casas, lo que está destruyendo por completo el modo de vida de miles de comunidades locales. Si las cosas se dejan como están, el número de personas hambrientas crecerá exponencialmente en los próximos años, afirma Alice Raymond. África. Pocos lugares son más calamitosos que el cuerno de África, donde las precipitaciones recientes han sido solo la mitad de la media y la sequía histórica ha continuado por cuarta temporada consecutiva. Las muertes por hambruna están aumentando en la región. Alrededor del 30% de los niños somalíes menores de 5 años sufren desnutrición aguda. El Programa Mundial de Alimentos calcula que unos 13 millones de personas en Kenia, Etiopía y Somalia pasaron a hambre grave en el primer trimestre de 2022 debido a la sequía. Según un informe publicado en mayo de 2022 por Offman, América y CBD Children, una persona muere de hambre cada 48 segundos en Etiopía, Kenia y Somalia. El informe señala el fracaso de las organizaciones internacionales a la hora de tomar decisiones suficientes para responder a la información de alerta temprana. Mientras ves este video, unos 30 personas han muerto de hambre solo en África. El director regional de la Organización para África Oriental, Michel Dunfort, explicó que la situación es consecuencia de una sequía que ha destruido las cosechas y ha causado una mortandad anormalmente alta de ganado. La falta de agua y pastos están obligando a las familias a huir de sus hogares y provocando un aumento de los conflictos entre comunidades. Los cultivos han sido destruidos, el ganado está muriendo y el hambre aumenta a medida que las sequías recurrentes azotan el cuerno de África. La situación requiere una acción humanitaria inmediata y un apoyo constante para las comunidades sean más sostenibles en el futuro, afirmó. Según UNICEF, el número de personas necesitadas en el cuerno de África es casi igual a la población de Grecia y Suecia. Muchos de ellos son niños, que corren un riesgo aún mayor debido a una de las peores emergencias provocadas por el cambio climático en 40 años, afirmó Mohamed Fall, director regional del UNICEF para África Oriental y Meridional. Millones de somalíes ya sufrieron una terrible hambruna en 2011. Según la ONU, unas 260.000 personas murieron allí en 2010-2012 debido a la hambruna, la mitad de ellas niños menores de 5 años. También en Sudán, unos 9.6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave. Soy Norbert Villan-Bokagossi. Uganda está sufriendo tanto inundaciones como crecidas, que son habituales en las zonas urbanas, zonas de alto riesgo de inundación, a lo largo de las riberas de los ríos y en terrenos pantanosos. 30 personas perdieron la vida en las inundaciones de Mbale, y más de 5.600 personas fueron desplazadas de sus hogares en el este de Uganda. 400.000 personas se quedaron sin agua potable. Más de 20.000 hectáreas de cultivos quedaron destruidas. Algunas personas rescatadas de la catástrofe, sufren ahora por falta de cobijo, alimentos y agua potable. El cambio climático ha afectado a nuestro medio ambiente, a nuestras vidas. Muchas personas han perdido sus propiedades, inmuebles, ganado, tierras, etc. Se ha hecho imposible cultivar alimentos. Las botellas están por todas partes, estropean nuestro suelo y los insectos se comen nuestras semillas. La gente cultiva malas cosechas. Las cosechas son escasas. Nuestro ganado no se cría como queremos. Se está muriendo por culpa del mal clima. El cambio climático es una de las principales causas del hambre en el mundo actual. Altera la producción de alimentos y limita el acceso a los mismos en Uganda y en todo el mundo. Reduce el valor nutritivo de los alimentos y aumenta su desperdicio. El agua no se suministra en la cantidad necesaria de 12 litros para una familia de 10 miembros. La alimentación se ha convertido en un gran problema en Uganda. Los refugiados son víctimas. A los refugiados no se les proporcionan artículos de primera necesidad, como medicamentos. Los gobiernos y las organizaciones benéficas internacionales no atienden las necesidades de los más desfavorecidos. La gente se ha vuelto codiciosa. Persigue sus propios intereses. No se preocupa por los demás. India Según el Departamento Meteorológico de la India, en 2022 el país vivió el marzo más caluroso jamás registrado. La temperatura media ascendió a 40 grados centígrados. Fue en las principales zonas de cultivo de trigo donde se desató la sequía. El intenso calor mató a decenas de personas y redujo la producción de alimentos en un 30%. Los rendimientos cayeron en un 10% y un 15%, lo que provocó un descenso del 10% en la producción de trigo en el mercado previsto para 2022-23 en India. En 2022, India suministró trigo a 23 países y ya en mayo de ese mismo año anunció que dejaría de exportar grano. Fue otra sacudida climática al sistema alimentario mundial y una señal de la crisis de hambre que se avecina a medida que cambia el clima del planeta. Según Rachel Besnerker, catedrática de Desarrollo Global de la Universidad de Cornell y autora coordinadora principal del IPCC, el impacto del cambio climático en la producción de alimentos se está dejando sentir sobre todo los países de ingresos bajos, que depende de pequeñas cantidades de alimentos locales e importados. Estas comunidades luchan cada vez más por asegurar sus propias cosechas, pero no pueden permitirse pagar precios cada vez más altos en el mercado mundial. Afganistán Casi la mitad de la población de Afganistán, 19.7 millones de personas, están al borde de la hambre aguda. Este es el resultado de un estudio realizado entre enero y febrero de 2022 por expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos y varias organizaciones no gubernamentales. La prolongada sequía y la profunda crisis económica que sufre actualmente Afganistán indican que el hambre seguirá amenazando la vida y bienestar de millones de afganos. En los últimos años, debido a los cambios climáticos en Afganistán, las sequías han sido seguidas por lluvias torrenciales que destruyen los cultivos y las tierras agrícolas. Al mismo tiempo, se producen violentos terremotos, la gente muere y las casas se vuelven inhabitables. Solo las inundaciones de junio de 2022 dañaron, destruyeron más de 350 casas y afectaron a 1.288 personas, matando a más de 11.400 cabezas de ganado. Otras regiones Los graneros más ricos y productivos del mundo también están sufriendo los embates del clima extremo. Las sequías prolongadas y los devastadores incendios forestales han mermado las cosechas en Estados Unidos y Canadá. En Francia, el mayor exportador de trigo de Europa, los agricultores se enfrentaron a temperaturas bajo cero, olas de calor sin precedentes, fuertes granizadas y lluvias torrenciales. Christian Huigi, director científico del Instituto Nacional de Investigación Agrícola de Francia, declaró que el país había experimentado en los últimos meses todos los fenómenos que se prevé que estén relacionados con el cambio climático. La FAO prevé que la producción de cereales descienda este año, el primer descenso de este tipo en cuatro años, a pesar del aumento de la demanda de maíz, trigo, arroz y otros cereales. El índice de precios de los cereales de la FAO alcanzó un nuevo máximo en mayo. Lo que estamos viendo ahora es solo el principio del impacto potencial, aseguró Huigi. La seguridad alimentaria está mucho más amenazada por el cambio climático que por la guerra. Las recientes sequías en Europa han vuelto a hacer visibles las piedras del hambre. En algunos ríos checos y alemanes, estas piedras se utilizaban para indicar niveles de agua desesperadamente bajos en los ríos, anunciando hambrunas. En la foto, una roca azotada por la sequía en el río Elba, fechada en 1616. ¿Realmente no podemos vencer el hambre en el mundo en el siglo XXI? ¿Existe ya una tecnología que pueda salvar a la humanidad de la hambruna? Sí, y más de una. Granjas verticales El rendimiento por unidad de superficie de las granjas verticales es cinco o más veces superior al de los métodos de cultivo tradicionales. Las principales diferencias entre las granjas verticales y los invernaderos convencionales son la plantación por niveles y el clima interior totalmente controlado. Hidroponía La hidroponía es una técnica para cultivar plantas sin tierra. Consiste en sumergir el sistema radicular en una solución nutritiva o en agua. La hidroponía resuelve el problema de la escasez de tierra de calidad. Acuaponía La acuaponía es un sistema en el que plantas y peces crecen juntos en simbiosis. Los desechos de los peces proporcionan alimento a las plantas y éstas a su vez filtran el agua que se devuelve a los peces. Es una producción respetuosa con el medio ambiente. Se pueden producir alimentos sin parar. Ocho veces más alimentos que la agricultura tradicional. Produce tanto proteginosas como vegetales. Utiliza 10 veces menos agua que el cultivo en tierra. Impresora 3D Japón imprime carne de vacuno marmoleada en una impresora 3D. Investigadores de la Universidad de Osaka han utilizado células madre aisladas de vacas banjú para imprimir en 3D una carne alternativa que contiene músculo, grasas y vasos sanguíneos dispuestos de forma que se asemejan a los filetes convencionales. ¿Es posible producir alimentos directamente del aire? Los alimentos creados a partir del aire son una revolucionaria innovación de científicos finlandeses. Su principal producto se llama Soheim, una harina amarilla compuesta por un 65% de proteínas. Para fabricarlas se necesitan ingredientes como el dióxido de carbono, bacterias, agua y nutrientes. Después, esta masa aparentemente poco apetitosa se coloca en un bioreactor especial. El productor resultante puede añadirse a alimentos como el pan, la pasta o el isnichel. El aire que respiramos es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, pero también vapor de agua disuelto en ellos. Pero, exactamente, los mismos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en diversas configuraciones componen cualquier proteína. Así pues, las materias primas necesarias para la producción se encuentran en el aire. En realidad, la tarea consiste simplemente en agrupar los átomos de la forma adecuada. Y ahora se nos anima a cambiar por grillos, bichos y gusanos. ¿Quizás deberíamos invertir nuestra atención en nuevas tecnologías? Comparemos todo esto con un horno de microondas. Todo el mundo entiende y sabe lo que es un horno de microondas. Imaginemos una cierta máquina que tiene ciertos programas y una cámara especial. La cámara es imprescindible aquí. ¿Por qué? Porque todo esto se crea en ciertas condiciones. Por lo tanto, podemos crear un objeto que encaje con precisión en la cámara. Cuanto más grande es la cámara, más grandes son los objetos que podemos crear. De nuevo, imaginemos los cartuchos. Todos ustedes saben cómo se imprime y cosas por el estilo. Sí. Así que pongámoslo de forma simple. Tenemos seis cartuchos con quarks, seis cartuchos con leptones y todo es elemental. Podemos crear cualquier cosa causando interacciones cuánticas. Es un programa, energía y todo lo demás. Se introduce un programa y en este volumen se pueden formar instantáneamente. ¿Por qué? Se liberan partículas que se forman y se colocan en sus lugares. ¿Por medio de qué? Por medio de información que está insertada específicamente en ese lugar. Y eso es todo. Información, energía y una reserva de partículas. Y podemos conseguir sándwiches calientes. Perdón, todo tipo de cosas. No hay necesidad de freír kebab. Será exactamente lo mismo, dependiendo de la información insertada. Y puedes elegir cuál te gusta más. Se escanea, se registra toda la información y todo será recreado idénticamente a la misma temperatura en la que se registró cuando fue escaneado. ONU Hay muchas organizaciones encabezadas por la ONU que supuestamente luchan contra los problemas del hambre, el cambio climático y sus consecuencias. La ONU lleva 75 años luchando contra el hambre, pero no ha resuelto el problema. Solo en 2021, el número de personas hambrientas ha aumentado en 40 millones con respecto al año anterior. Hasta un total de 828 millones de personas. La gente se queda sola con sus problemas a pesar de todos los grandes discursos y la enorme financiación asignada para resolver estos problemas. La Asamblea General aprobó un presupuesto anual de 3.120 millones de dólares para la ONU para el 2022. Estos miles de millones salen de nuestros bolsillos. ¿A dónde va a parar este dinero? En toda su existencia la ONU no ha logrado ninguno de sus objetivos. Cada vez está más claro que cualquier organización en un formato consumista no puede resolver el problema. En 2020 se gastaron 632 mil millones de dólares en todo el mundo en la lucha contra el clima, en particular contra las emisiones de CO2. Y el crecimiento del dióxido de carbono no solo no se ha detenido, sino que ni siquiera se ha realentizado. Y esto es un momento en el que la industria mundial estaba en una profunda crisis y las emisiones de carbono cayeron a niveles récord. Surgen preguntas. ¿En qué se está gastando este dinero? ¿Y qué se gastará incluso mayores sumas previstas para el futuro? Hagamos cuentas. La tendencia general del crecimiento del CO2 es lineal. Esto significa que podemos predecir con gran exactitud cuál será la concentración de dióxido de carbono en 2050. Si la tendencia de crecimiento lineal del CO2 continúa, su concentración en 2050 será de 466 partículas por millón. Si la humanidad deja de emitir carbono por completo, será de 465,5 partículas por millón en 2050. Es decir, nada cambiará globalmente. Pero, ¿es en estas 0,5 partículas por millón en las que se propone gastar unos 100 billones de dólares de aquí a 2050? ¿No es absurdo? Para unos pocos es un enorme negocio de aire, en el sentido literal de la palabra, y para toda la humanidad es la mayor estafa de la historia. Si gastáramos ese dinero en tecnología que proporcione alimentos a todo el mundo, el hambre en el mundo se solucionaría en un abrir y cerrar de ojos. Con una correcta asignación de recursos y nuevas tecnologías, proporcionaremos alimentos a todos los habitantes de la Tierra. Cambiando nuestro potencial científico, podremos hacer frente fácilmente al cambio climático. La humanidad solo podrá hacer frente a estos retos si nos unimos bajo un mismo objetivo. Construir una sociedad en la que la vida de cada persona sea lo primero. En la sociedad creativa, una nueva tecnología como un replicador estará al alcance de todas las personas. Un replicador no es ciencia ficción. Es un dispositivo que funciona según las leyes de la física. Tomemos una langosta, una camiseta o un teléfono, por ejemplo. En apariencia son completamente diferentes, pero si los observamos a nivel micro, veremos que están formados por las mismas partículas elementales. Solo que su número es diferente y están dispuestas de forma distinta. Estas partículas forman átomos y los átomos forman moléculas. Gracias a una determinada combinación de estas partículas elementales, obtenemos una langosta o una camiseta o un teléfono. El principio de funcionamiento del replicador consiste, básicamente, en reunir las partículas elementales en la combinación adecuada para obtener lo que necesitamos. Un desayuno caliente o unos pantalones de moda. Además, son nuevos, ya planchados y de máxima calidad. Todo depende del programa que hayas configurado. Por ejemplo, para que aparezca un nuevo dispositivo en un replicador, se necesitan tres componentes. Energía, partículas a partir de las cuales se creará el objeto, la información sobre la secuencia de su ensamblaje. La energía ha sido utilizada con éxito por la humanidad durante mucho tiempo. En la sociedad creativa, podremos utilizar tanto los tipos de energía nuevos como los descubiertos hace tiempo. La información sobre un objeto se recibirá escaneando los objetos deseados y se cargará en el replicador. Un principio similar ya se ha implementado en la tecnología de impresión molecular de bebidas. Cualquier bebida se imprime directamente a partir de moléculas. Lo principal es tener la cantidad adecuada de partículas a partir de las cuales se materializará el objeto que necesitamos. Para ello, necesitamos un utilizador. En él se pondrán las cosas innecesarias para descomponerlas en partículas elementales y colocarlas en cartuchos. Y el replicador creará lo que necesite con el uso de los cartuchos y la información. Así que se deshace de la basura y obtiene todo lo que quiere. Teniendo un utilizador, ya no tendrás que lavar los platos. Solo tienes que poner en él los platos sucios, un mantel con migas y ya está. Un replicador y un utilizador son aparatos del tamaño de un microondas o de un pequeño armario. La potencia magnética de su interior ayuda a reorganizar las partículas según una combinación determinada. En milisegundos y en cualquier momento, obtienes lo que necesitas y de forma totalmente gratuita. Sin perjudicar tu salud ni la ecología del planeta. Un replicador no solo beneficiará a cada persona, sino también a todo el planeta.